Creo que hay muchos sentimientos encontrados y hay esta tendencia de salvar a unos en detrimento de otros y yo creo que la mirada crítica sí... ¿Me permitís que...? Solamente que no quiero caer en... Claro, pero no quiero caer en esta cuestión de que siempre ha sido así, así nomás es... No, 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 yo no creo que sea así, yo celebro que sea así. No sé si es que estoy en una fase ya de la década de la década... Para serte sincero, para serte sincero, Magui, yo celebro que sea así, que las cosas se estén dando así. Yo quiero ver si son capaces. ¿Quieren unidad posible? En el Congreso. Muestren en el Congreso que pueden hacer oposición. Oposición no se construye con candidaturas, se construye con acciones, con trabajo, con lucha política allá donde tenés que pelear. Pero espérate un ratito. El Parlamento es el escenario de la lucha política. Mirá cómo es de injusta la lucha política y la valoración. Cuando se decidió hacer Podemos, el último proyecto serio político que nació desde el Oriente, con Tutu Quirio Jugar, todo el mundo le echa la culpa a Óscar Ortiz por el revocatorio y le echa la culpa a Tutu Quirio Jugar. El revocatorio lo armaron en Caínco, en Santa Cruz. Y lo impusieron el revocatorio, en Caínco, en Santa Cruz. ¿Alguien dice algo de eso? No, porque están haciéndome a culpa. Son exactamente los mismos que le dijeron a Armando Bacadíes, vos no podés venirte aquí a ser presidente, cuando renunció Carlos Mesa. Este es tiempo de elecciones. O sea, los que le van pelando son los que aparentemente piensan. Es decir, que a Armando Bacadíes no solamente lo vetó Carlos Mesa y Evo Morales, sino también aquí. A Armando Bacadíes lo veta Caínco en el piso número 15. Carlos Valverde lo ha repetido. Claro, por supuesto, por supuesto. ¿Sabe quién viene a pedir el apoyo para él? Viene William Paniagua, mandado por Armando Bacadíes, y se reúne con toda la gente de Caínco. 17 instituciones. Y le dijeron no a este tiempo de elecciones. Ahora gana Tuto. Después lo llevan a Tuto. No ganó, pero sacó una interesantísima votación. Sí, sacó una votación. 32%. 32%, claro. Evo Morales se disparó con el 54%. ¿No es cierto? Pero fíjate vos, las cosas son iguales. Bueno, perdón. Siempre queremos construir aquí la unidad que todo el mundo... Yo soy enemigo de esas cosas. Es que no. Porque yo creo que la unidad se... No estoy hablando de... No, no. ...de todo el mundo. No, no. Pero la unidad se construye a partir de cosas que realmente unan. Lo mínimo que uno quiere. Aquí lo que une, pues... Aquí lo que une, desde mi punto de vista, que es muy personal, aquí lo único que debió haber pensado la oposición, esas cuatro que están ahí frente a Evo Morales, es que la unidad es para el cambio político frente a un gobierno autocrático, corporativo, a populista, pa, 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 todo lo que sabemos. Y eso es lo que yo pongo en duda que se pueda lograr con la dispersión, independientemente de que... Yo espero más bien que tengan buenos parlamentarios y que puedan... Yo, bueno. ...y que puedan hacer allá. Pero ya le hemos visto las listas. Hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, Eliane Capobianco va a ser una muy buena, una muy buena parlamentaria. Sí, sí, no. Muy buena parlamentaria. ¿La conoces, no? Claro, por supuesto. Es excepcional. Oíme, y si María del Carmen Morales, la esposa de Gary Prado, gana, que está difícil porque es una uninominal, también va a ser buena. ¿No es plurí? No, María del Carmen es uninominal en la 50, en la que no sé cuánto. Han cambiado la numeración. Ya, pero hay gente que va a ir a pelear, es decir, puede que sean individualidades, pero creo que en ese escenario, que es la lucha política de verdad, se van a unir frente a un proyecto totalitario que está ahogando. En cambio, bueno, y qué les parece, porque es una señal bien clara de que ahí Percy está cerca, está con más, la candidatura de Carlos Subirana y de Romy Paz. Dice Subirana que él no va por ahí, sino que él viene trabajando desde hace rato con Carlos Romero. Bueno, que viene trabajando con clavijos, sabemos, pero, no, no, ¿y por qué es una realidad? Pues no, es así, pero eso no quita de que él es una pieza clave en el gobierno municipal de Percy Fernández. Pero, por supuesto. O sea, además Carlos es muy hábil en eso, por supuesto, él va a tratar de decir, no tiene nada que ver, pero Romy Paz. Además, en su uninominal están Carlos Subirana y Andrés Gallardo. Son dos pesos pesados. ¿Quién tendrá más plata? No sé. Subirana. ¿Pero quién tiene más pueblo? ¿Quién tiene más votos? No sé, hay que ver. Ya bueno, lo vamos a ver. Yo no lo apuesto todavía por ninguno de los dos, pero va a ser difícil. Pero, perdón, una cosa. No, pero a lo que me voy es a la señal que manda la incorporación de Carlos Subirana Y fíjate vos, el silencio de Cinebravo, el silencio de Rubén Costa para frente a eso, porque no tiene cómo contrarrestar en este momento a Percy Fernández. Es decir, Rubén Costa también tendría que salir y haber hablado de cosas como esas. Bueno, lo vamos a ver. ¿Persi Fernández con quién está, Carlito? ¿Con el más? No, con Percy Fernández. No, Percy Fernández está con él. No, con Percy Fernández. Percy Fernández se acuesta con Dios y con el diablo. Le da lo mismo. Yo creo lo mismo. Pero, un ratito, yo escucho hablar de cambios, ¿no? Y digo, el cambio era del que hablaba José Antonio Quiroga cuando decía, hay que salir con una propuesta alternativa que no la tenemos todavía y que no va a poder construir como alternativa para lograr salir de las burreras que está haciendo Evo Morales. Lo decía así, muy bien además José Antonio Quiroga. Pero, uno mira las propuestas de los cuatro partidos y dan ganas de llorar. Dan ganas de llorar. El deber sacó de su negra. ¿En serio? ¿Samuel Doria Medina piensa que va a solucionar el problema del país con la construcción de 100 cipis? Evo Morales dice, esa es la base de su propuesta. Evo Morales dice, vamos a industrializar y vamos a seguir con gas y minería. Pero eso no lo viene diciendo hace bien. Pero además lo extractivo, cuando no viene la gente a invertir. Pero para que veas que es lo que está primando en eso, Carlos, simplemente es la lógica electorera, ¿no es cierto? Está jugando por eso. ¿Con qué gano votos y no tienen en absoluto profundidad en las propuestas ni en el análisis de eso? Ahora, imagínate cómo sería de peligroso si todos, sacándolo a Juan de Bernardo, estoy de acuerdo con vos porque no es parte de esto, no es parte de esto, pero imagínate si todos se aliaran para decir lo mismo que están diciendo. Sería terrible. No hay una propuesta alternativa a la democracia popular de Evo Morales, por ejemplo. A esta democracia popular que dicen ellos tener. No hay una propuesta alternativa, nadie se atreve a discutirla siquiera porque no, nos puede quitar votos. O a plantear propuestas que puedan parecer radicales. Hay temas que yo extraño en todo lo que he oído de las propuestas y a mí me parece que un tema que no se puede obviar, por favor, es el de los cultivos de la hoja de coca y el narcotráfico. Entre otros, claro. ¿Por qué hay que callarse frente a una cosa que es tan obvia y que nos golpea todos los días? No solamente porque hay más gente que consume, etcétera, etcétera, sino porque eso está dando pie a que entre la circulación de dinero en el país y todo el mundo feliz de la vida, hay plata, hay plata. ¿Por qué no solamente hay plata por el gas? Susana, no han tocado la autonomía, Magui. Nada. La autonomía no es parte. No, el pacto fiscal. El pacto fiscal. En el de Tuto medio lo nombran, ¿no? Pero tampoco es una propuesta que vaya. Por lo menos está la palabra del pacto fiscal. ¿Vos también lo ves a Tuto por arriba de Juan? Yo sí, yo lo veo por arriba de Juan. Sí, usted sí. Yo sí. ¿Vos? Yo creo que, iba a decir hasta Fernando puede estar por arriba de Juan, ¿no? La verdad que yo creo que Juan del Granado ha perdido muchísimo en todo este tiempo y creo que ha perdido... ¿Crees que su candidata no le ayuda? Entre otras cosas. No, definitivamente no. Aquí en Santa Cruz hay mucha gente que le gusta a Adriana Gil porque ha sido peleadora y estas cosas. Pero yo creo que uno debe comenzar a valorar otras cosas. Para mí el anuncio de esa candidatura me sorprendió. Primero porque habíamos conversado con vos, vos me afirmaste que Juan del Granado te había asegurado que no había posibilidad porque se corría ya, ¿no? El rumor. Segundo porque sé de las diferencias de fondo que había entre Rebeca Delgado y Adriana Gil en el Parlamento. Tercero porque conozco cuál es la trayectoria de Marcela Rebollo, el discurso y todo, y no las puedo asimilar. Delgado y Rebollo son más que Adriana Gil políticamente. Sí, porque... Son muy vivas que se quedan afuera. Yo creo que sí. Pero las dos, sobre todo, Marcela Rebollo, Marcela Rebollo pues tiene una práctica de muchos años. Ha sido mirista, yo he trabajado con ella, es decir, ahí hay práctica política. No sé si hay mítica ahora. Marcela es una mujer muy interesante. Es buena, es buenísima. Yo siempre digo, y el otro día hasta le pedí que le mandaran un mensaje. Yo soy crítica con Juan del Granado, a mí no me convence el discurso, pero me gusta Marcela Rebollo. Por eso, no entiendo cómo han aceptado Marcela y Rebeca la candidatura de Adriana Gil. Rebeca no ha querido nada porque Rebeca se está preservando para la gobernación o la alcaldía en Cochabamba. Yo tengo mil dudas acerca de eso. Pero más allá de eso, ¿sabe qué, Susana? Lo ha manifestado, lo ha manifestado. Claro, mi observación es otra, es más de fondo, ¿no? Más allá de que si ellas iban a estar o no en las listas, es la apuesta política por este binomio. Que realmente no le veo... Ahí es, ahí voy, ahí voy. Porque Juan tenía... Yo pienso que ellas han decidido quedarse afuera porque no creen... Juan buscaba a alguien del Oriente creyendo que eso le iba a poder permitir poner un pie aquí. No creo que lo haya logrado con... Ningún candidato presidencial ha necesitado el Oriente para ganar. Ninguno. Antes. Ahora sí va a necesitar el Oriente. Sí, Carlito, ahora sí va a necesitar el Oriente. No, no, pero como candidato vicepresidencial le estoy diciendo. Ah, bueno, Ernesto Suárez yo creo que le va a proporcionar unos muy interesantes votos. Sí, pero... A unidad democrática. Sin duda alguna, porque yo, por ejemplo, que uno va sondeando... No, no, pero es por el valor que tiene Ernesto Suárez en la... Hoy día ha sido elegido por el valor que tiene y no porque sea del Oriente. Ernesto Suárez es un tipo muy sólido que además tiene una fuerte presencia en la media luna. Como representante del Oriente le va a dar a unidad democrática un gran peso electoral. Pero es que él tiene peso específico propio. No es como en el caso de ir a buscarlo, de ir a buscar a Adriana Gil porque es del Oriente. Eso nunca ha dado resultado. Pero por eso la buscó Juan, ¿por qué? No, yo hasta ahorita no entiendo por qué. Yo tampoco entiendo. Y no la voy a hacer la pregunta que te hice antes porque tampoco quiero faltar el respeto a nadie, ¿no? Pero no entiendo, no entiendo por qué. Y no es una cuestión de menospreciar o de creerse una más que otra. No, simplemente que... Son datos de la realidad, por Dios santo, ¿no? Yo más bien espero que en todo este proceso seamos capaces de decirle las cosas como son. En la paz. Sin... Sí, en la paz. En la paz me llama la atención que una parlamentaria buena de verdad de la oposición, Elizabeth Reyes, esté yendo de suplente. Me llama la atención. Fíjate que Adrián Oliva tampoco está en la lista. Y fue un buen parlamentario. Pero parece que no quiso Adrián Oliva. No, no, pero saca tus cuentas. Elizabeth Reyes es suplente. Pero está... ¿Qué pasa? ¿No confía Samuel de Oriol Medina en lo que él pueda lograr que no la pone en ese lugar? ¿Quién es el titular de...? Navarro. Navarro. Que es bueno. Es bueno, es bueno. Pero Elizabeth Reyes era buena. Elizabeth Reyes era buena. Yo lo que he escuchado mucho en esos casos es que aparecen unas personas de titulares y otras de suplentes, pero que el acuerdo es que quien va a ejercer el... Pero eso te está demostrando... El suplente. Perdón, eso te está demostrando una tremenda debilidad porque estás asegurando de que entre como suplente porque no sos capaz de hacerla que tironee como titular. Pero ¿quién es su titular? Quiero saber quién es su titular, que no me acuerdo. Navarro. Navarro con Elizabeth Reyes. No puede. Pero me dijiste que iba de tercera suplente. No, no, es suplente con Navarro. Es suplente con Navarro. A mí me parece mal. Me parece... ¿Qué problema? Me parece una muestra de debilidad de Samuel Doria Medina en la paz. ¿O no lo serán? La verdad que para mí es todo un enigma... Elizabeth ha sido una muy buena parlamentaria. Siempre ha salido oportunamente aclarando muchas cosas. Hija de Tigre además, ¿no? Claro, pues... Hija de Pepe Reyes. Hija de Pepe Reyes. Es decir, hija de Pepe Reyes y los miristas tenemos un respeto y hasta... Más que respeto, es decir, es un recuerdo memorable porque Pepe Reyes es de los asesinados en la calle. ¡Harrington! La preocupación es cómo se va a dar... El 17 se cumplieron. La preocupación ahora es cómo se va a dar el proceso hasta que lleguen las elecciones. Y yo creo que ahí hay un reto grandísimo. Vos sabés, y usted también, Susana, tampoco es secreto, que son cada vez menos los medios donde van a haber espacios de debate político amplio, donde van a haber cuestionamientos de fondo. Mucha propaganda y además, muchos espacios aparentemente informativos o de debate que ya van a estar pactados por la publicidad electoral. Otra propaganda, las entrevistas, las entrevistas... Ya se están viendo entrevistas, ya se están viendo entrevistas, y lo voy a decir en ATV, en las mañanas, que son propagandísticas en favor del gobierno. Cuando volvamos al corte... No, no, no... ¿Y qué tal Gringo González? Eso quiero... Cuando vamos al corte, y después les voy a... Y va a ser el programa con Mario, lo habíamos anunciado. Dale, dale.